Amigos de Gadget Center, buen día, bienvenidos a un unboxing más. Tenemos el Power Bank de casco de Iron Man. Precioso empaque, rígido. Vamos a ver rápidamente el Power Bank de 6000 mAh. Tiene un tamaño aproximado de los 10 cm x 7 cm. Vean, esto es increíble. 6000 mAh y tiene doble conexión. De este lado y del otro. Tiene como unas protecciones aquí. Son de 2 amperes de carga, o sea, carga rápida. Tiene aquí para recargarlo. Y aquí atrás tiene sus LEDs indicadores de la batería. Con doble botonazo. Bueno, pues ya pueden ver que sale ahí una como lamparita. Está muy padre eso. Y también los accesorios que vienen en esta parte, en esta cajita. Vienen los accesorios. ¿Qué incluye? Bueno, el sticker igual, bueno, no es un sticker, es una como tapetita. Su manual y su cable. Visítenos en Gadget Center Tampico. Ya está disponible nuestra tienda online. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.